Para Ovación del Sur estamos con Guillermo Ayerbe, arquero del conjunto de la Atlético Universidad. ¿Cuánto tiempo con este equipo, Guillermo? Ya tres años ya, desde que vino, desde la segunda, desde el año 2011, 2012 me parece. Y ya pues me dijeron que para continuar este año, no, en primera división. ¿A qué edad te iniciaste en el fútbol? A los ocho años. ¿Cuántos años tienes? Dieciséis. ¿Tienes un futuro por delante? Sí, no, o sea, es mi meta, ¿no? Llegar al fútbol profesional y el sueño, como de todo futbolista, es llegar a la selección, ¿no? También. Y ya, porque uno lucha día a día por él. Para eso tienes que dejar y hacer muchos sacrificios, por supuesto. Sacrificarse, ¿no? Entrenar, ahora también con el colegio, ¿no? Es mucho sacrificio, porque hay que estudiar y hay que jugar también, ¿no? Porque uno sabe que el fútbol no dura para siempre y hay que agarrarlo en la mano también, ¿no? ¿Y cómo va, digamos, con referencia a los entrenamientos? ¿Cuál es, digamos, el horario? Es de seis a ocho de la mañana. ¿Todos los días? Todos los días, de lunes a viernes. Bueno, y estás ya preparándote para estudiar también, ingresar a la universidad. Bueno, ya con idea, ¿no? El pensamiento también del otro año ya de ingresar a la universidad. Y preparándome, ¿no? Para poder ingresar. ¿A quién agradeces el hecho de que todavía estás en vigencia y todavía tienes un futuro y todo? A mi padre y a mi madre, ¿no? Que siempre me apoyan, que están ahí conmigo, que son los que motivan para ir a entrenar. Y ya, bueno, agradecerles, ¿no? A ellos y a toda mi familia, ¿no? Que siempre están ahí conmigo, pues. Un mensaje para toda la juventud, los jóvenes que siguen también este bonito deporte. Que persigan su sueño, ¿no? Si esto es lo que les gusta, entonces hay que darle y que darle. Y que al final este todo sacrificio que uno pueda hacer va a tener su recompensa, ¿no? Y de acá un futuro va a tener sus frutos.